Dime Damn Uh 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 Yeah Uh 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 Damn Eso si pero yo me lo mentiré Me lo pego pa mi pulmones soy el profeta tu talento está como tu polocheta verde, ya no va a durar yo no maduro, yo no maduro, maduro me pide tu si te doy por el culo oye ya culo y si te pasa te voy a dar con un salivazo de monpulco 3, 2, 1, 10, go papito, 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 papito de mi carima floja como papita oye, papita, yo no soy papita, no soy como tu, lleno de aire el aire tu lo tienes, tu eres un indígena, tu eres un globo, un monstruo, y tu eres oxígeno y tu eres oxígeno, yo me lo mentiré mi profeta con mis pulmones, soy el profeta de revés yo como tu que la macate, tu talento está como tu polocheta verde, ya no va a durar yo no maduro, yo no maduro, maduro me pide tu si te doy por el culo oye ya culo y si te pasa te voy a dar con un salivazo de monpulco con un salivazo de monpulco, si te estás y te matas porque ese salivazo es muy duro ay, yo me lo curo, ese salivazo viene del presente, pasado y futuro ay, tu sabes, soy defecto, se quedó en el futuro de un pasado pretérito perfecto ellos no valen lo que es puesto, perfecto, y esa falta de respeto esa falta de respeto blanco como la paz, de ganarte ahora mismo yo soy capaz es que tu eres un sicario, no te da vergüenza que tu bajo a boca descifra los códigos binarios ah, código binario tu sueño, y un moco tuyo descifra una contraseña como venga que tu eres capaz, en los oídos tu tienes un caballo y seis capatazos tu no tienes razón, el bajo que tu tienes fue donde J.Bone hizo una película de acción eh, esto no es la evolución, tu bajo le quitó la clave del iClock a los Iphones TITO PONS la tuya entró un drink, me dio una galleta y me quitó el basafón y me dijo lo cojo, llego el flaco, el pejode, en el mampulo mamaguevo ay, vio lo ahi, con el y hombre la pita más heavy, loco, la pita más heavy el chaval pa allá, abran, 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 abran abran, 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 abran pum, 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 pum pero, yo te tiro bulla es mejor que hagan de los amarrullas llamen a la patrulla, no te da vergüenza que esto anda más ancho que el toto de la mujer tu ay, pum, pum, pum el toto de la mujer mía esa vaina loco, tu no lo creías yo soy un diamante, soy un diamond y tu mujer esta tan ancha que le dicen el bolsillo de Doraemon jajaja 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 pero no hable de eso, que tu copia bullying 47 eh, pum me da una gana de sacarte un machete pum, pum de venir como petete y al toto de tu mujer le dicen el túnel de la 27 pum, pum, pum azaroso el profeta es el único que se mete pum, pum ya tu sabes, el lo ha hecho el túnel de la 27, 27 pagando y debiendo claro, pero tu eres un infeliz te parece el túnel por el que pasa por ahí todo el que anda por ahí pum, pum yo también estaba por ahí me metí por invivienda y salí por San Luis salí de por San Luis eso nadie lo duda tú sabes que es lo que es que yo hago que esta vaina acuda le sale el grajo y este no suda la tuya tiene el toto el triángulo de la bermuda claro, el triángulo de la bermuda era un triángulo y como tú no tienes pantaloncillo te robaste la bermuda pum, pum, pum sin razón sin lambón y ese maldito pantalón el loco la lenguita se va eh sin razón tú sabes yo tengo la convicción yo tengo la adicción a donde que tú te apagas para yo darle ese botón ese botón pero maldita cucaracha maldita loca borracha mamá huevo que cuando se empacha es que en esto a ti te cacha coño, esa es tu novia le va a dañar la familia a esa muchacha no, no me tires bulla tú sabes que lo que es compay que yo no hago más ruya cualquiera después de él junto y te puya tu mamá te parió contigo dañar la familia tuya la tuya no, mi familia está bonita tú no ves que mi familia todos somos actores y artistas no como tú que eres egoíta que las tuyas son tan atracadores, robadores y carteritas carteritas estoy demasiado viniste con una candadita y deciste que te han cortado tú sabes que yo estoy muy demasiado dentro del facebook profeta no tira ni estado yo no tiro ni estado pero que tú te en droga como que tú te en boba como practica hasta yoga el profeta ahora te roba una pregunta papito en sí de que tú sacas la mina ahora está de moda está de moda oye profe te voy a dar galleta hasta que en la cara te afofe oye ven feta yo soy tu profe la carnita que suelta el boxe es verdad pero ya no me quillo primero el crucifijo que yo veo a jesucristo sin pantaloncillos jesucristo está bien puerto jesucristo está bien puerto jesucristo no me doy ni abuso tu no sabes lo que uso la vaina es que incluso los pantaloncillos de este revísalo el profeta se lo puso jesucristo yo me lo puse él me lo dio para que yo lo use tu sabes es una realidad y también me dio todo su amor y también su humildad sin nada loco traiciona aquí nadie te conoce no te conoce la persona tu eres una mona batalla tras batalla por ese pokemon nunca evoluciona nunca evoluciona nunca evoluciona yo me adueño de la zona es que para rapear siempre me sube la hormona yo como tu hijo de espiripablo una cristiana te ve y cuando te ve se convierte en el diablo en el diablo no es saliva yo le digo cristiana pa la biblia pa donde tu ibas le digo pa donde tu ibas es con toda razón tu eres un corrompido que tu corresponde a todo el mundo porque es que hay mucha droga en el mundo en esto no lo mencione por culpa tuya que las cristianas están dejando de usar pantalones claro chavo porque ellas se imaginan con estos bambes que yo tengo y se lo yo no se ni como me llamo profeta no busques problemas ni yo ni vos me amo ni tu mismo te amo razón pero yo a ti te amo como lo dice el condón no como tu que no tienes ración nunca compare a Boquistiano con Bruce Lee en una película de acción en una película de acción eso fue un sueño eso fue de ciencia ficción te digo que lo que es manito eso no fue un sueño ni de acción fue un tú lo leíte en un paquito un paquito pero yo soy desagatado la mujer te suena y al otro día te deja bocado es que tu eres un delgrao las mujeres no te quieren porque en la cama tu eres mas malo que la pizza house yo soy mas malo que la pizza house que soy un perro yo digo hasta jaujau te llevan pa la cabaña mi hermanado me echaste en el primer polvo de que entraste pero fue y te acostado claro yo estaba acostado es que yo soy desagatado yo ya me he echado cuatro manitos yo te voy a callar no como tu que lo daña que te pone a cingar y te viene antes de pagar la cabaña pagar la cabaña ese es un drama te voy a decir una vaina tu sabes loco que esto no es un drama con esto yo soy Lerenza Lama el echo cuatro polvo adivinen que con el palito de la cama con el palito de la cama porque ella tu mujer no aguantaba estas ramas no como tu que no lo aclamas que tu mujer tan fea que ni crito la ama ni crito la ama vi ella no aguantó las ramas a la tuya yo le metí un tronco con raíz dime tu lo vi tu lo vi es de bohuco te cambien ese mavillo ese mavillo este es guaremate muy duro rapeando y con el profeta se vuelven un disparate ya perdiste en este combate la amacate peón aquí llego el rey que vino a bate ya que mate que no somos iguales eso no vale cuando improviso contigo socios tengo que bajar a ti no te ponen a forzar que no somos iguales yo gato y me buco en todos los canales en todos los canales ratrero estoy matando lo que dice ese fritalero lo que dicen seisitalero aunque yo soy un molleto lo voy matando a todos para que vean que rapeando yo soy completo soy nocivo escribo expansivo falsivo a mi tu no me mata mamá niema yo revivo tu no vives todo lo que yo vivo esto parece escrito no escrito tu piensas que yo lo escribo esto no es escrito tu piensas que lo he escrito pero el crito que yo he escrito solamente yo creo aquí en jesucristo no hable de crito lo que yo he escrito que si tu escuchas lo que yo he escrito de lo que he escrito te vuelves adicto que la vaina no moneta te digo la verdad compay no vale lo que cuesta profeta cállate la boca respeta no crito no crito tu tienes una creta no crito que tu tienes una creta la creta que yo tengo es la creta que no tiene profeta te digo porque es una amenaza no tiene estructura la única estructura que tu tienes esta ahi en tu casa esa es mi estructura manga locacion la estructura que tu tienes en tu cuarto tu habitacion tu sabes que tu eres un guaremato la estructura que te hiciste fue en el curso de bachillerato pero y la rima donde esta? por rapero como tu se morio monkey black tu eres un gusano que te mueras tu y que vuelvas a revivir cirujano pero dime deja la bulla es como calotutis si dejan el frital es la mano tuya el despertar de los muertos tu no ves que mi talento parece compay que ella es ingeniero es verdad pero espérate cállate la boca porque tu no me provoca tu eres una maldita loca tu eres un niño del número tu eres como san andrea tu no juegas bien si no tienes truco si no tengo truco y este es bacano y pa que truco del diablo tengo el coltrón en la mano doño del control mángame la cuecho pa que dueño del control soy el dueño del playstation soy el dueño del playstation el dueño del playstation no por tu uno pero tu estamos ya atrasado todavía tu vas por el playstation uno pero tu eres un novato por tu casa salio el playstation uno por mi casa ya van por el cuatro nooo soy un cuatazo pa que sienta el dolor te digo que tu vas a sentir el dolor en la calle tu andas solo yo soy un playstation uno y tu eres un bebolla color yo soy un bebolla color por lo menos tengo color por lo menos tu no tienes color deja tu palomería si mario carpo en tu casa la estrenan el otro día la vaina que re quinta tu sabes que lo que es compay que yo siempre ando en pinta tu eres lo mismo soy la vaina distinta mamaniema yo estoy en cd tu no pasa ni así es verdad tu sabes esto es como pinocho una pa llora pa mi hermano de reocho es verdad el garete el windows 1998 salio por esta en el 2017 ah 2017 este si es ficticio voy a lanzar de un precipicio no sabes subir ni los escalones de un edificio y tu computadora no pase de inicio no pasa de inicio porque esta frisado por ver mucho porno de video de whatsapp lo hago de una vez es tan idiota que queria cerrar la ventana del windows que p esta bailando pa el cd tu fuete a cambiar la ruta tu eres una pd se me olvido la rima pero tu eres tu no me ganas yo soy el mejor rapero de dominicana tu y yo somos pana no critiques la pd porque eso es el trabajo de tu hermana el trabajo de mi hermana oye mi hermana mi hermana es una pd ella no singa con pana te voy a montar la pura no es que no singa con pana es que tu no tienes ni uno como r8 son dos raras es verdad pero tu hermana se fue en contenido ella queria darme mamo el que cupido es un cuero corrompido solamente te la da si tu eres fritalero y tiene un buen sonido tiene un buen sonido oye me lo pongo te voy a montar la pura hay que ir en la improvisacion a la tuya le enamoro cuando le llevo un condon y si se quilla me dice no me trajiste un pote ron claro no te quilles un pote ron por lo menos lo estas dando por algo buen maricon no como la tuya que un cuero underground que te lo das si tu vas al colmado y le compras cuatro panzo bajo la tuya es mas peor le llevo una casabuelo no cogió ni el consejo de su abuelo la leche se la seca con un pañuelo y singa mira mira tu hermano un cuero pero es un cuero con calidad es un cuero con personalidad el profeta te mató tu hermana del toto si tu cédula empieza por 402 402 la tuya una bebe paja tuya lo dice preñame si tu trabajas la vaina encaja el profeta un bebe paja es verdad pero deja tu nebula vamos a ver si tu perra va con su hermana con que numero empieza tu cédula 402 402 el contento moreno que le va a dar tu hermana el problema es que el no sabe que en la cédula hay una vaina que cabe que de la vaina me recuerdo abajo dice vivo el lomo mella y se lo meto al profeta grande y gordo es que yo soy desacatado soy underground tu bateo yo te hago a un carajito desafinao tu talento esta muy opacado tu talento esta como tu cigarrillo o sea apagado el esta apagado pero a ti yo no te veo te digo la verdad compay pa esto tu estas feo no es que me lo creo a ti no te sale el lo peo como tu me vaciao si te la meto pa el parqueo es verdad no te quillo este invitó a su noble así duro como Trujillo vino pa el cine en pantaloncillo y como no tenia papalombitos vino con cuatro paneles de bolcillo es que fui yo yo vine con cuatro paneles de bolcillo te voy a montar la pura oye te voy a dar un bombillo este entró pa el baño y se fue en su rillo no había papel y adivinen que se limpio con los pantaloncillos es verdad pero que tu no tienes razón tu no tienes edición yo soy el team de la improvisación deja tu mala palabra huevon que hay niño es que en tu casa no te enseña una buena educación que maldita educación el niño aquí que tiene tres años apuesto a que mata a su blond dime tu que no trabajas cuando tu tienes cinco años matandote a pa no como tu que en esto lo sustituyo y que un niño fuma un blond pa ti es un maldito orgullo maldito guaremate esto es lo que cree que son tigres porque roban pa atracar yo no soy eso soy elemental profeta para mi no es rival quien dime cual pa mi va a ser un orgullo cuando tu te retiras del freestyle cuando yo me retira del freestyle si yo me retiro todos se van a matar es verdad sin palomería si yo me retiro hacen una huelga en este país por diez días por diez días por diez días primera vez que el profeta cumplió su profecía una vaina no la sabía tu mamá te esta buscando que te le robaste la alcancilla claro yo me le robé la alcancilla tu me tienes alto yo me la robé para el otro día y yo echarle mas cuarto es que tu no crees le eché mas cuarto mi mamá me educó y ella se lo merece claro ella se lo merece fue un trabajo la mamá de él estaba pasando trabajo te voy a montar la cura no relajo te echaba cuarto por arriba y tenia un ocho barrio por abajo pero tu no sientes lo mismo de tu mamá de tu mamá yo creo que tu estas muy decepcionado porque tu estas futurado porque tu mamá te dejó votar con cuatro años en un maldito colmado eso fue a mi salte tu sabes que esta vaina es otra parte a tu te dejan votado en una parte cuando tu tenia tres años allá votado en la 2 te digo porque te no quiere saber de su mamá porque todavia esta autora no sabe quien es su papá de verdad esta afotrado ella cree que el farmacetico es su papá el delivery del colmado de colmado te esta pasando demasiado no lo tire en un estado y el tuyo tu fuiste adoptado oye venga como compadre mira usted me esta viendo ya usted sabe cual es su padre de verdad yo no lo imito usted dice que su papu es marinito pero buena la piel la blanquita que yo si soy bacano yo lo empato siempre gano este tipo es un gusano coña digale la verdad que salio preña de su hermano egoismo no eres del delivery del colmado tu eres hijo de su primo es verdad no me enfoco tuve relaciones con su familia por eso que tu eres medio loco tu eres un bacano ellos se iban y si usted ni nunca van es que nunca le llegan tu mamá salio preña pero fue del guachimán es verdad pero fue del guachimán no toma la tuya por el delivery del colmado por la compra de un tan esta ramera es un ejemplo de tener asociaciones de ramera ella ejecuta fue la mía quien la dio por un tan pero ella la dio por un tan y la patria vino la tuya por la mantequilla se buscó dos pan se buscó dos pan la tuya fue por por una galletita cancan deja tu barro basada tu mamá se acostumbró tanto que lo trata por la mirada deje su falacia loco deje su falacia de nuevo deje su falacia y la tuya lo esta dando tómalo y dame la gracia tómalo y dame la gracia tómalo y dame la gracia yo no me quillo profeta yo no me encaquillo esto es sencillo que tu eres tigre de que atracado con el cigarrillo me quito el cigarrillo por el que el cree que yo no tengo un convivio yo le iba a dar una galleta pero no se la di porque se le iba a dar mamá huevo del profeta pero a lo que le dame una galleta para que tu vea la bujía que tiene el profeta es verdad gusano que te doy un trompon que los ojos te lo saco por el poro de la mano por el poro de la mano yo compadre mira yo te agajo yo te secuestro te monto en el carro tu estas prendido de que? tu estas prendido a comer cigarros pero el cigarros esta apagado tu te notas es que la droga a ti te tiene loca es verdad es un dilema vuelvo y lo repito este es un ejemplo de que la droga no es buena no es buena es verdad yo me lamento de ser yo siempre hella culo y tu eres un ejemplo de que no se singa por el culo yo soy muy duro claro obvio yo no nací por el culo no como tu buen guanabí que tu mamá la cesárea y te botan por el hoyo de la nariz ayy yo soy gallaco mirame el flow compadre yo pinto del naco como? ay rakiña no me arraco a ti fue peor que te parien por un pelo de los sobacos claro por un pelo de los sobacos por lo menos mi papá no era dron tecato este maldito gusano el unico hombre que tiene en el huevo del oído papiloma humano papiloma humano óyeme bacano yo no empato mi compañero siempre gana este es mejor y tu papá vendía chavo en la victoria mi papá cayó preso es una realidad porque lamentablemente folló a tu mamá es una realidad y mi papá tuvo que dar el cuatro puñal a tu papá esa fue mi papá el cogido campo y pita yo papito nacé como una papita yo soy un águila tu eres una cigüita cuando bajé para tu casa tu papá mira mira pero yo le doy los guiños tu eres un mal ejemplo para todos los niños maldito indecente porque tu vida está más desarreglada que tu dientes esas son mis reglas mi dientes están así compadre eso no se es regla es que yo siempre te contemplo y tu de mamáñema mamáñema ese es el único tu ejemplo deja tu dilema que tu tienes un doctorado y un licenciado ese es mamáñema deja de heteroide que por ti se los chicas sacó el verso de mamáñema el pleniente mamáñema el puerto te dejamos en coma si tu quieres San Cristóbal en toma y que la vaina aquí se asoma no se me olvidó la rima mamáñema dice dice es verdad un adicto que yo tiro el veredito habla del punto porque tu eres un maldito adicto es esto yo te cacho no encontró el punto y buscó el punto en la palabra el libro no es eso deja tu jodieta son de vendida tu talento y tu prenda de verdad tu lo embobas con lo que vale esa cadena tu te metes 4 kilos de droga es verdad sin dilema no te lo voy a dar porque después por la nariz va a haber problemas no te robas ¿quién anda en eso? después loco yo voy a caer preso de nuevo ¿quién anda en eso? 4 libras de droga 4 libras de droga cuesta en 50 pesos buen guaremate eso es donde Melvin 50 kilates pero como tu ves guaremate que eso tu te lo daban por la compra de una tabla de chocolate claro chocolate no es eso 4 kilates kilates de 5 pesos tu eres un guaremate ustedes no saben que fue lo que hizo decir los chocolaticos esos que son kilates pero este es lo que es un estúpido un animal un maldito estúpido es verdad está frustrado le dije le voy a regalar una cadena y fue a la cadena del supermercado 3, 2, 1 tiempo 3, 2, 1 digo hola ah hola a tu mamá cualquiera la viola la viola ah no? ella se viola sola por que? por un pase del superpone ah 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 coño 3, 2, 1 tiempo mira respete al profeta a mi mamá usted la respeta como? es una realidad como le dije al otro tomame un cuero del diablo y yo no le digo hola y la tuya lo pasaste para acá es lo que quieras no vas a fumar es lo que quiero jugar y usted quemó la barba de ahí para acá ah yo no se así vieron mi gente el otro guapo me hizo el sí yo estoy aquí ahí te lo vi él me atracó no me puedo salir del free no me puedes salir del free me atracó a él pero te van a atraca a ti de verdad sin dilema carata te quería quitar la cadena pero es demasiado barata claro la mía es demasiado barata la tuya se lo pone la perra y la rata de nuevo tu no encatas la tuya la fundí en fuego cubierto yo half de lata como joder eso es oro buena maldita rata no como tu abusador primera cadena que está fundida con oro de tenedor no yo nunca vi todo eso eso es oro eso es oro no eso no es que eso es oro pero que está bien eso es oro es oro es oro me robó el malbodo ahora sin dilema vamos a buscar cloro y vamos a probar la cadena a ver si tu eres loco para que no se quede del color de la masa de adentro es todo es todo quiere un cheque para que este tipo lo endorse mire no force nada mas mira el sello del grafo ahí dice oro catorce mira pero tu eres un buen remate enfócalo bien como es que se escribe el catorce kilate este maldito cochino primera cadena de oro que el catorce kilate este litro es letra chino pero que profeta tu no me respetas ya tu vas a pelear porque tu cadena no cuesta ah tu no me respetas no hable de cadena quiere que te saque todas las tarjetas pero que malo veneno mire la tarjeta vacila es tu propeto este es el idiota que va a los cajeros lo van a sacar el cuarto con tarjeta del metro con tarjeta de metro yo creo en eso que eso no se buena ¡Suscríbete! 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 ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete al canal!